Este de aquí soy yo, este de aquí es mi papá y esto de aquí es la hermosa carretera de Suecia. ¿Por qué estamos en Suecia? Porque como ya te había contado, estamos en camino a cumplir el sueño de mi papá que es conocer Islandia. Ya estemos en España conociendo Barcelona en Madrid y ahora toca la oportunidad de conocer el gran país que es Suecia. Suecia es un gran lugar porque además de ser el hogar de PewDiePie, Avicii, Ava, Ikea, Alfred Nobel, Greta Garbo, Zlatan, Spotify y demás, tiene muchos datos interesantes. Como por ejemplo que Suecia importa basura de Noruega. Sí, escuchaste bien. A los suecos les encanta reciclar, solamente el 1% de los desechos terminan en los basureros. El 50% se recicla o se convierte en abono y el 49% se incinera para obtener energía. Esto suena increíble, pero hay un problema por así decirlo, que no quedan suficientes desechos para mantener los incineradores en funcionamiento. ¿Random? Entonces Suecia encontró una solución. Importan basura de Noruega y el Reino Unido para mantener las luces encendidas. Y como doble bonificación, los países le pagan a Suecia para que se lleve su basura. No sé tú, pero yo quedé impresionado con este dato. Ah, también en Suecia el Pato Donald es más popular que Mickey Mouse. O sea, en la mayor parte del mundo Mickey Mouse reina como el personaje más querido de Disney, pero en Suecia no. Muchos dicen que es porque el carácter bastante defectuoso de Donald es más identificable con los europeos que la perfección de Mickey Mouse. Y de hecho, cada noche buena, desde 1959 a las 3 pm, el país se reúne para ver la película del Pato Donald y sus amigos y les desean una feliz Navidad. Ah, otro dato que a mí me llamó mucho la atención es que hay una bebida sueca que se vende más que Coca-Cola. ¿Alguna vez lo imaginaste? Pero bueno, esto al menos durante el periodo navideño. A lo mejor en tu país toman ponche o vino caliente. Pero la bebida navideña preferida en Suecia es una bebida gaseosa llamada Trocambust. Trocambust es una bebida de malta fermentada sin alcohol, muy parecida a la cerveza de raíz. Y se consume en 45 millones de litros en diciembre cuando vende mucho más que Coca-Cola. Así que tenía que probarla. Pero antes les voy a contar sobre las aceitunas con hueso a mis amigos de Búfalo, las cuales quedan perfecto para combinar prácticamente con todo, especialmente en esta época navideña. Muy bien, vamos a probar el gasecito. Cerveza de raíz, sabe buena, sabe buena. Podría estar más fría y más rica. Trocambust, 10 de 10, cero calorías, todo el sabor. Está buena, así, pero así como para tomarla todo el tiempo. No lo sé, Rick. Pero bien, bien, McDonald's. Pero bueno, hay varias razones por las cuales hicimos parada en Suecia y una de esas es para conocer un hotel que estoy muy emocionado porque es un hotel como una casa del árbol. Ahorita te lo voy a enseñar, pero vamos a manejar por 13 horas. Ah, como dato para rentar el carro, solamente aceptaban tarjeta de crédito y extrañamente no funcionaba la de nosotros, pero usé Apple Pay y sí, jalo. No aceptaban efectivo, no aceptaban tarjeta de débito, solamente crédito y nada más me funcionó Apple Pay. Pero bueno, el camino está increíble, la carretera está increíble y escuchar la música favorita de mi papá y poder platicar con él es algo que no tiene precio. No sé tú, pero los viajes en carretera son diferentes, son especiales. Y déjame te cuento un poquito del Tree Hotel. Tree Hotel está inspirado en la película The Tree Lover de Jonas Helberg Augustin. Es la historia de tres hombres de la ciudad que quieren volver a sus raíces construyendo juntos una casa en el árbol. The Tree Lover es una historia filosófica sobre el significado de los árboles para nosotros, los seres humanos. Amigos, la verdad es que Suecia es un país que me ha impresionado de muchas maneras. Y hoy estoy muy emocionado de mostrarles el hotel en el que nos vamos a quedar mi papá y yo hoy. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Mira nada más eso, es una casa del árbol, es un hotel, es un cuarto. Está impresionante en verdad esto. Y estoy súper emocionado de poder mostrarte todo lo que hay aquí porque está increíble. Hay ocho casas del árbol en total y tienen inodoro, electricidad, calefacción, aire acondicionado y wifi. No tienen regadera, esas están en un área común para todas las casas del árbol. En la que mi papá y yo pasaremos la noche se llama la cabaña. La ubicación de esta sala del árbol se basó en la idea de crear una plataforma en lo alto de una ladera afilada con vista al valle del río Lule. Y puedes llegar a la cabaña desde aquí a través de un puente horizontal entre los árboles. Por las ventanas puedes ver dos casas del árbol. Una es la biosfera. La casa del árbol Biosfera es la última incorporación al trío hotel. La biosfera de 34 metros cuadrados está diseñada para atraer la vida silvestre y para que los huéspedes se sumerjan por completo en el bosque circundante. A mí personalmente siempre me ha gustado cuando el humano hace alguna construcción y se adecua a la naturaleza. Y siento que justo este hotel es eso. Hicieron unas habitaciones, unos cuartos de hotel, pero que van en conjunto con la naturaleza. Y creo que eso está increíble porque es una experiencia súper diferente. Si te sientes realmente que estás en el bosque, al mismo tiempo, pues tienes las comodidades de un hotel. La cama y el agua y el baño. No sé. También me gusta el camping. También me gustan los hoteles. Creo que esta es la combinación perfecta. Luego está el cono azul. Yo sé que está raro el nombre, pero así se llama, el cono azul. Y se basa en la sencillez y la accesibilidad, tanto en el material como en el diseño. La habitación es una estructura de madera tradicional con tres cimientos en el suelo para dar una sensación de altura y ligereza, pero también de estabilidad. A mí me gustó muchísimo cómo contrasta con todo el entorno. Luego está el que es mi favorito, el cubo de espejos. El cubo de espejos es un emocionante escondite entre los árboles, camuflajeado por paredes espejadas que reflejan su entorno. La base consiste en un marco de aluminio alrededor del tronco del árbol y las paredes están cubiertas con vidrio reflectante. De verdad, está increíble. Se me hizo demasiado creativo. Es probable que este cuarto aquí no lo vean porque se llama el cuarto invisible. ¿Sabías eso? No. Porque no se alcanzan a ver, pero acá atrás está el cuarto que es un cubo, pero está repleto de espejos. O sea, todos los lados son espejos, entonces por eso da el efecto como que es invisible. ¿Qué opinas tú? ¿Tú sí lo alcanzas a ver o no? Yo ahorita apenas que se lo señalaste, pero sí, se pierde por el reflejo que dan los árboles como que si fueran árboles. Otro es el nido de pájaro que se construyó sobre los contrastes entre el exterior y el interior. El exterior de esta casa del árbol no es más que un nido de pájaro gigantesco y proporciona camuflaje para que desaparezcas rápidamente y pases a formar parte del entorno. Está muy, muy bonito. Y el favorito de mi papá, el ovni. Mientras trabajaban en el nido de pájaro, que estaba en gran parte en armonía con su entorno, nació la idea de crear un entorno completamente diferente. ¿Y qué podría ser más diferente que un ovni? Cuando mi papá me enseñó en fotos este hotel y vi esta habitación, le dije, tenemos que ir. ¿Te acuerdas o no? Yes. ¿Esta es tu favorita? Este es. ¿El ovni? Hasta ahorita el ovni es number one. Órale. ¿Y segundo? Pues esperamos que vean el nido. Ah, el nido de pájaros está muy bueno. Mi papá lo quiere ver. Oye, hay mosquitos. Qué pena de los mosquitos. ¿Te hubieras imaginado que había mosquitos? Ve, hay demasiados mosquitos. ¿Qué es esto? Wow. La verdad, tengo que decir que valió la pena completamente haber viajado tantas horas para conocer este gran hotel. Fue una experiencia increíble, en serio. A nosotros nos costó 600 dólares la noche en la cabaña que elegimos, que según yo era la cabaña más barata de todas. Es alrededor de 12 mil pesos. O sea, no es un precio, obviamente, para nada barato. Pero bueno, realmente valió la pena vivir esta experiencia con mi papá. Y en un país tan lejano a México. El lobby de estas cabañas está como que en una especie de casa. Y ahí es donde tomamos la cena y el desayuno. Nos dieron un cuarto específicamente para nosotros, que designan para cada cabaña. Y está súper bonito, decorado. La cena y el desayuno estuvo muy delicioso. Y gran parte de este viaje ha sido platicar con mi papá, pedirle consejos, escucharlo, que él me escuche. Ha sido lo más valioso este viaje, que yo sé que me voy a llevar a esta experiencia para todo el resto de mi vida. Y obviamente tuve que poner la marca de que venimos desde Monterrey, Nuevo León. En serio, este viaje cada vez se pone mejor. Y espero que nos acompañes en el próximo episodio. Muchas gracias por ver este video. Te quiero mucho. Adiós.